Hola, ¿cómo les va? Estamos en un video de World of Warcraft. Bien, voy a continuar la serie de Dungeons. Estoy haciendo la voz en off de un video que grabé. Porque lo grabé y lo grabé sin sonido. De voz. Bueno, vamos a Palacio. No, ¿qué Palacio? Templo del Dragón de Jade, se llama. Así se llama la mozmorra esa. Bueno. Tengo como equipo un sacerd... No, un sacerd... Un sacerdisi. Un mago Frost. Un... Chamán... Elemental. Un de Kassandra. Bueno. Lo que... Salí para el otro lado porque... Quería ver si podíamos sacar el logro de... Matar al... Yabel la duda. Con... UFO Purificación. Que te lo da el segundo goz. En este caso, el segundo goz que hagamos. Eh... Me recomiendo como tanque, Quiere... Un... Básicamente... Mucha conservación. Eh... Un... 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 que yo no hago. Pero debería. Bueno, en esta parte hay que limpiar la sala. Ahí estaba verificando que era el de acá. Gracias. Estaba bien. Viendo el mapa porque delicitaba y les estaba señalando con el mouse que claramente está puesto para que no se vea. No sé por qué lo puse que no se vea. Los íconos como consagración y cólera sagrada. Los cliqueo con el mouse, cosa que no debería. Les conviene blindear las teclas desde la configuración del sistema. Bueno, ahora hay que destruir esa caja. Y una vez que destruyen esa caja, aparece... tiene dos probabilidades de que te salga. Te puede salir una en la que tenés que matar 5 soles y luego matar a un arquero. O en la prueba del Django, que tenés que destruir primero al... tenés que atacar primero a uno de los monstruos y después a otro. Eh... tenés que pegarles hasta que las cargas le suban a... las cargas le suban a... esas cargas le suban a... a 10 que se vuelve inmune el monstruo. Se vuelve inmune una vez que llega a 10. Entonces cuando llega a 10 le pegás al otro. O vas variando entre uno y otro y... Ahí... no. En un momento van a ver que... el monstruo de la derecha llega a 10 a 10 y empieza a darle inmune. Ahí. Eso quiere decir que ya no le podés pegar, le tenés que pegar al otro. Y ahí están inmunes los dos por un ratito. a 10. 10 ¿Estás a 100? 1 2 2 you Ahora hay que volver al primer voz Una mota de armonía es aquí Tenés que volver al centro donde arrancaron Y salir para el otro lado, hacia la izquierda Y ese es el bus que te da el bufo o debuff purificación O agua purificada, algo así Que si matas al ya de la duda Con ese debuff te da el logro Bueno, estos monstruos Los elementales de agua corrupta Hay que golpearlos hasta que se mueren Una vez que se mueren hay que esquivar Tratar de no pisar el agua Que dejan en el piso Ya que eso te gasta Te pega bastante Y podés dejar sin manada al healer En nada En tres Cosos de esos Elementales de esos Usen el escudo sacro Bastante Mantenganlo expuesto Ven, ahí yo me lo comí Y me bajaba bastante el número Y ahí no sé por qué Y me jalaba en un cielo Después tal vez subiré algún video de cuando llegue a nivel 90 de alguna arena con el chamán Seguro que el 3 contra 3 El chamán brujo y no sé si el mago No, si el mago, sacerdote o O druida DPS Yo, el chamán mío Como healer Y seguro que voy a subir algún video de Algún Alguna banda Bueno, acá Hay que Evitar pisar el agua Claramente No, esa agua La que aparece en el círculo Si No pisas el agua Te da un logro Acá Matás a esos Bichos A esos Elementales de agua Evitar que eso te pede Matás a los Elementales de agua También Evitando Pisar el agua Que cuando mueren El agua que dejan en el piso Los Matás a todos Y después Recién después de matarlos Creo que son 4 o 5 Vas a poder Atacar al Al boss Que está en el centro Ahí Tirando los Elementales Les conviene Poner los Elementales Fuera de la Lejos de las Otras personas Porque Probablemente No se corran Si son caster Les cueste Como Por ejemplo Un chamán Tiene que castear bastante Para hacer Un DPS O No se Un brujo O Un druida Caster Caster Tiene que Ahí, bueno, ahora la segunda fase del monstruo, del boss, hay que tratar de girar sin pisar el agua que está en el piso, golpeando al boss. Generalmente todos los melee alcanzan desde el círculo, no necesariamente tenés que pegar a él para pegarles. Ven yo, a pesar de ser melee, le pego ataque a vista de melee, pero ahí pise el agua de nuevo. Y si te chocás, ese torrente de agua que sale, chorro de agua, te tira hacia un costado, te empuja. Ahora, en un rato van a ver porque me lo choco para mostrar. Ahí está. Ven, ahí, si nos tira, en caso de ser caster, melee, cualquier cosa, nos hace bajar el DPS. En caso de que te tire fuera de la plataforma que tengas que subir, es peor todavía. Ahí es cuando te da el debuff, que te permite sacar el logro. Pero se nos estaba muriendo. En un momento se nos murió el chamán, así que no creo que podamos, no sacamos el logro nada, porque no llegamos con el DPS. Y no, en ese caso no tendríamos que esperar a que un filler cargue maná, porque si no... ...es que se volteña, si se volteña, no recuerda la guerra... Si, ahí, si te puede terminar con el DPS. ¡Cita es la guerra! ¡Cita es la guerra! ¡Aquí está la guerra! ¡Para que te déjamos! Ahí hay que evitar las sombras esas que están en el piso color violeta. Porque si no te saca mucha vida y ya es un esfuerzo más para el DPS, para el healer. Generalmente yo ahí jalaría todos los mobs, pero yo no quise jalarlos todos, fue por un error de algún DPS que se movió mal y atrajo a los mobs que están a los costados. Bueno el siguiente boss es bastante sencillo, lo único que hay que hacer es agarrar el boss y dejarlo quieto en un solo lugar. Cosa que te patea con fuego y tira unas olas al piso, unas olas que corren así alrededor del piso. Ahora lo van a ver. Evitar las olas como DPS, como healer y como tanque, evitar las olas. En la segunda fase del boss, tira unas olas color verde. Ya no son fuego, sino fuego escade. Que lo que hace es dejar por donde pasó la ola dejar todo el piso manchado y si pisás ese piso no... Ahí están las olas. Si pisás ese piso manchado, te saca vida. Y ahí está la segunda fase. Ah, y las patadas cuando en la segunda fase te tiran. Ven como deja manchado el piso. Si pisás ese piso color verde, te saca vida. Si, bueno, en la tercera fase te saca el dragón de Jade y lo que hay que hacer es evitar que te pegue el fuego de Jade, que es eso que está casteando ahí abajo. Que te lo tira al piso y vos tenés que esquivarlo y evitar quedarte pisándolo como está haciendo el mago y el sacerdote en ese. El chamán y el sacerdote de ahí. Y una vez que lo matás, mata... matás al dragón, mata al... ahí está. ¿Ven? Y ya está. Tiro el arma de fuego, que es bastante común que saque el arma de fuego. Y ahí me olvidé que venían esos y yo iba directo al último boss. Sin mirar que al killer le faltaba maná. Acá también tenés que evitar el piso violeta. No. 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 no me doy cuenta bueno ahora cuando consiga maná lo voy a pulear y cómo se llama este voz es bastante sencillo lo que hay que hacer cuando se hace inmune y saca copias de todos los personajes del grupo tenés que matarlos porque hasta que no terminas de matar a todos no hasta que no terminas de matar a todos no los ahí están no podes seguir pegándole al grabó al ya de la duda y lo mejor para eso es estaquearse estaquearse es quedarse parados en un lugar todos juntos para tirar ataques de aria y con eso matarlo es más fácil y ahí como un pelotudo lo que hice fue tirarle el mejor a oe al al 2 en vez de a los bichos me equivoqué y lo hace varias veces ah 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 ¿Qué es eso? Ya está por caer. Voy a tratar de hacer videos en partes más cortas, pero bueno, este quedó así. Va a quedar largo. Y bueno, eso fue... Templo del Dragón de Hades. De Mistos Pandaria en Heroicas. Y espero que les haya gustado. Y bueno, hasta luego. Hasta el siguiente video. Suscríbete si te gustó. Y me gusta. Dale a like. Mis favoritos. Y hasta luego. Nos vemos en el siguiente video.